El Centro Buñuel Calanda celebró el sábado el 116 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, una cita que se ha recuperado después de cuatro años y que congregó a diferentes personalidades del mundo del cine y la cultura. La jornada sirvió para rememorar la figura del cineasta incidiendo en los aspectos más personales de su vida, repasando su obra y poniendo en valor también la tierra que debió nacer. Así habló de Luis Buñuel, su sobrino, el también director, Alfonso de Lucas Buñuel. Un personaje complejo, amante de los niños y muy tierno, pero también con reacciones muy aragonesas y muy del Bajo Aragón y a veces una sequedad importante. Tanto el alcalde José Ramón Ibáñez como el director del CBC Javier Espada aprovecharon la ocasión para reclamar financiación y apoyo de las administraciones. El primer edil aseguró que se está recuperando la esperanza y que el próximo 29 de febrero hay una reunión del patronato en el que la DGA volverá a implicarse. Para el alcalde han sido cuatro años de desidia y abandono. Pero ya digo, en cualquier caso yo creo que es más el reconocimiento, el cariño, el interés, el querer participar, que no un poco la desidia, el abandono y la desgana que había con el anterior ejecutivo. Yo creo que solo con eso, al final del año pasado, hicimos ya tres actividades en Calanda de un nivel muy importante que las organizó directamente el gobierno de Aragón. Ese creemos que es el camino y que no solamente el dinero es importante, sino también el cariño y el interés y reconocer que Buñuel es algo que a Aragón le interesa incluso desde un punto de vista egoísta. Por los pasillos del CBC andan referentes del sector audiovisual como el catedrático emérito Román Gouvern, el periodista, fotógrafo y cineasta Pedro Sara y el director de la Academia del Cine Porfirio Enríquez. Además estuvo en Calanda la embajadora de México en España, Roberta Lajous, país del exilio de Buñuel en el que el cineasta desarrolló toda su carrera y en el que es profundamente admirado. Gracias. Gracias.